Vamos a presentarlo el exclusivo de Telefe durante todo este año 91, también lo va a hacer en el 92, un cantante que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Aquí está, vamos a recibir en el estudio un fuerte aplauso para Guillermo Guido. Guido Guido ha traído hinchada ahí también, creo que los de San Pedro ahí están con Guido, ahí bien. Ha traído al Doberman también. Siempre, siempre con nosotros. ¿El casamiento falta todavía? Falta, falta. Gracias Guille por venir, te deseo un muy feliz año 92, ojalá estemos el año próximo junto a vos, y vos estés junto a nosotros también, nos hemos sentido muy pero muy bien en el 91 teniéndote aquí. Bueno, les agradezco todo lo que han hecho por nosotros, a vos Marcelo, que tengas un muy buen año, sabemos que así va a ser, yo me voy a quedar en Telefe, y quiero dedicar especialmente esta canción a una persona que yo quiero mucho, creo que todos la queremos mucho, sobre todo porque es honesto y sencillo. Este tema que vamos a hacer se lo dedicamos a Diego, con mucho cariño, de verdad. Este tema dedicado por Guillermo Guido a Diego Maradona es Sobre tu piel, cantamos todos con Guillermo Guido. Vamos, la música de Guille. Sobre tu piel, Puse mi caricia mejor, puse mi ilusión también. Sobre tu piel, Hice la más dulce canción, hice de tu amor miné, sobre tu piel, castillos levanté, donde yo era el rey. Y ahora quien usa mi corona, quien comparte tu amanecer, quien enciende el amor ahora, con el fuego sobre tu piel. Y tal vez estarás tan sola, recordando hasta enloquecer, tratarás de encontrarme ahora, por la huella que yo dejé, sobre tu piel. Sobre tu piel, Quise hacer la piel de los dos, pero nunca lo logré. Quise hacer la piel de los dos, pero nunca lo logré. Sobre tu piel, Sobre tu piel, Una sombra nos envolvió, y nos escondió el querer. Sobre tu piel, Sobre tu piel, Castillos levanté, donde yo era el rey. Y ahora quien usa mi corona, quien comparte tu amanecer, quien enciende el amor ahora, con el fuego sobre tu piel. Y tal vez estarás tan sola, recordando hasta enloquecer, tratarás de encontrarme ahora, por la huella que yo dejé, sobre tu piel. Y ahora quien usa mi corona, quien comparte tu amanecer, quien enciende el amor ahora, con el fuego sobre tu piel. Con el fuego sobre tu piel, y tal vez estarás tan sola, recordando hasta enloquecer, tratarás de encontrarme ahora, por la huella que yo dejé, sobre tu piel. Y ahora quien usa mi corona, quien comparte tu amanecer, quien enciende el amor ahora, con el fuego sobre tu piel. Y ahora quien usa mi corona, quien enciende el amor ahora, con el fuego sobre tu piel. Cazza un poco deruption.